Hola, ¿qué tal? Les saluda Tony de Andradez. Feliz jueves. Les envío un fuerte abrazo. Quería aprovechar este momento para hablar de un tema que ha estado muy candente esta semana y en el que se me ha mencionado mucho, ¿no? Porque fui... fui el entrevistador y me refiero pues a esta conversación que tuve con Arcángel que se hablaba el pasado lunes en Primer Impacto y que se ha convertido en un tema viral muchos medios hablando, hablando cosas ciertas y otras no ciertas, ¿no? Y es bueno que yo pues tenga esta oportunidad para poner mi punto de vista y tocar este asunto. En primer lugar, quiero decirles que ningún periodista que se respete revela la fuente de la información. Yo jamás voy a decir cómo me enteré de este supuesto incidente que ocurrió en la casa del cuñado de Arcángel Fravián con Anuel. No me lo dijo Arcángel como algunos colegas han insinuado. Usualmente, o nunca más bien, tengo una pre-conversación con el entrevistado sobre qué le voy a preguntar. Eso nunca lo hago. Yo sí me preparo. Me preparo muy bien. Antes de una entrevista, investigo. Dedico más de un día conociendo al entrevistado. Busco mucha información, tanto de la vida personal como profesional. Cómo inició en la carrera. Todo, todo, todo. O sea, yo me siento en la silla como una enciclopedia de esa persona que voy a entrevistar. Y obviamente en el caso de Arcángel no es la excepción. También, aunque lo he entrevistado en otras ocasiones, que también han sido viral, pues habían pasado muchas cosas después de la última entrevista que fue hace como unos cuatro o cinco años. Pero no toqué ninguno de los temas con él previamente. De hecho, en la entrevista, a veces yo escribo algunas preguntas, las tengo en mi celular. Como pueden ver, muchas de mis entrevistas tengo el celular en la mano. Pero muchas preguntas se van desarrollando de acuerdo a las respuestas del entrevistado. Por eso es muy importante en una entrevista, en vez de oír, escuchar. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Cuando se escucha, se está detenidamente pendiente a cada cosa que dice la persona que uno está entrevistando. Nada, yo espero que tanto Fravián como Manuel resuelvan sus diferencias, que esto llegue a un término feliz para ambos. No es mi intención provocar o crear controversias. Sí, como periodista, tengo que hacer las preguntas que hay que hacer. Y siempre las hago con mucho respeto. Y creo que los entrevistados están conscientes de eso. O sea, nunca llega una entrevista para sembrar cizaña y crear un tipo de incomodidad con el entrevistado. Pero sí hay que hacer la pregunta que hay que hacer, ¿no? Pregunta que se hace la persona que está viendo la entrevista también. Le agradezco todos los comentarios. Los leo tanto en mi Instagram, arroba Ted Andradez, como en mi Facebook, Tony Andradez, en mi Twitter, Tony Andradez, y en mi canal de YouTube. Este que está acá, agradezco muchísimo. Compartan estos videos. Le den a la campanita para que le lleguen los adelantos, ¿no? Cuando yo ponga un video nuevo, las alertas. Y nada, seguimos haciendo el trabajo. Ojalá y Anuel se pueda sentar conmigo. Antes de que esta nota saliera al aire, yo lo llamé. Llamamos a su representante para tener su reacción. Ellos prefirieron no hacerlo. Y lo mencionamos en el reportaje. Nos comunicamos con Anuel a través de su representante y prefirió no comentar. Pero las puertas están abiertas para sentarme con él y tener una conversación, así como la tuve con Arcángel, ¿no? Una conversación que no fue una entrevista, fue un diálogo, fue una tertulia de un tema muy serio, por supuesto. Tanto el tema de la muerte de su hermano, como la situación con Arcángel, con Anuel, perdón. Y también de la industria. Yo creo que fueron muchas palabras sabias las que dijo Arcángel sobre esta industria. Del entretenimiento, en la que él lleva muchos años, al igual que yo también. A todos los artistas quiero decirles que siempre vamos con la mejor de las intenciones a la hora de hacer las entrevistas. Y aquí tienen un amigo que siempre va a ser la pregunta que hay que hacer. En dado caso que hay una controversia, reitero siempre con mucho respeto. Nada, les envío un fuerte abrazo. Voy a tratar de hacer estos contactos más a menudo. Voy a tratar también de hacer intervenciones en vivo a través de mi canal en YouTube. El año que viene, 2024, le voy a poner más interés a este canal. Voy a estar poniendo videos más frecuentes. Y gracias por el apoyo, gracias por sus lindas palabras. Hay muchas personas que alaban mi trabajo. Esta es una gran pasión y yo respeto muchísimo, como lo digo en los conversatorios con estudiantes de periodismo y comunicación social. Es una profesión que yo le tengo mucha admiración y respeto a la imagen y el sonido. Y lo hacemos por la ley. O sea, aquí no hay trucos. Aquí no hay ningún tipo de confabulación con nadie antes de una entrevista. Aquí lo que ustedes ven al aire es lo que es. No hay nada detrás. Bueno, les envío un fuerte abrazo. Les deseo una feliz Navidad. Un venturoso y próspero año 2024. Lleno de salud, que es lo más importante. Y nada. Sigan este canal. Suscríbanse. Y compartan los videos. Un fuerte abrazo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias!